Sean todos bienvenidos como siempre aquí a su bienestar único. Su servidora Claudia Muñoz les trae como siempre una información vital porque su bienestar está primero. Hoy estaremos hablando de la vitamina D, que es la vitamina del sol también, de sunshine como se dice en inglés. La vitamina D trae mucho bienestar a nuestro cuerpo y por eso hoy le traje cuáles son sus implicaciones en los sistemas del cuerpo, también los beneficios por supuesto que tiene, la ciencia que hay detrás de esta vitamina y también vamos a estar hablando de la exposición que uno necesita para poder tener suficiente vitamina D. Bueno, vamos para allá entonces. Lo importante que es en la dieta, en dónde están los alimentos que vamos a necesitar para tener suficiente vitamina D y también por supuesto la suplementación, que también es importante. Bueno, pasemos entonces a conversar directamente qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando hay deficiencia de vitamina D. Algo importante también que tenemos que tener en cuenta es que nuestro cuerpo no produce la vitamina D, por lo tanto tenemos que recibirla a través de la alimentación y como les dije nuevamente la exposición al sol. Es importante tener en cuenta también que nosotros tenemos 30.000 genes en nuestro cuerpo y 3.000 de estos están directamente relacionados con la vitamina D. Este es un dato importante porque usted tiene que saber de sus progenitores qué problemas han habido en la familia de papá o mamá o cuán han sido las enfermedades nuevamente para saber exactamente cómo nos puede ayudar la vitamina D en esta condición. Bueno, vamos a pasar a las deficiencias de vitamina D y los síntomas o las condiciones que aparecen en nuestro cuerpo cuando falta vitamina D. Podemos manifestar osteoporosis, enfermedades del corazón, presión alta, cáncer y en este me voy a detener un momentito porque se ha dicho, o sea, científicamente ya hay estudios donde muestra que un 60 por ciento de los problemas de cáncer están vinculados con la falta de vitamina D. Así que es, como les digo, esta información es muy importante y vamos a aprender mucho de lo que es la vitamina D. Tenemos enfermedades también de autoinmune, depresión, también puede venir por falta de vitamina D, el insomnio, la artritis, la diabetes, el asma, la esclerosis múltiple, dolor crónico, la psoriasis, también tiene que ver con la falta de vitamina D, la fibromialgia y también el autismo y los problemas con los riñones. Por eso es importante tener en cuenta los niveles de vitamina D que tenemos que tener en nuestro cuerpo. Estos son de 50 a 70 nanogramos por delilitro y 70 a 100 cuando usted está con condiciones de cáncer. ¿Cómo nosotros podemos, estos serían los niveles saludables, como les digo, de vitamina D dentro de nuestro cuerpo? Hay un examen que lo puede usted pedir y es el examen correcto, es el 25 OHD. Eso usted lo puede pedir para saber cuál es son sus niveles de vitamina D dentro de su cuerpo. Cuando falta la vitamina D, usted va a tener síntomas probablemente como sentir debilidad, va a tener algo de fatiga, depresión, problema de falta de sueño, ansiedad y huesos débiles o facilidad que se le rompan esos huesos. También va a tener problemas muy probable con el sistema inmune porque va a estar debilitado y problemas de inflamación o de hinchazón dentro de su cuerpo. Es importante también que tengamos en cuenta que la vitamina D tiene dos formas de vitamina D. Una es la vegetal y la otra es la animal. Se conoce como vitamina D2, la de origen vegetal y D3, la de origen animal. Entonces, luego les pasaré a decir cuáles son estos alimentos para que entendamos bien y tengamos, por supuesto, pendiente qué es lo que necesitamos comer para tener unos buenos niveles de vitamina D. Vamos a pasar a los beneficios de tener vitamina D lo suficientemente en nuestro cuerpo para que usted no tenga todos estos problemas que hemos ya comentado. Primeramente es importante entender que la vitamina D se debe tomar de 10 a 20 minutos de sol, solo la exposición de sol. Por eso esto es interesante porque nosotros pensamos que el sol puede traer sí problemas, pero cuáles son los horarios más cómodos y mejores para que usted lo pueda hacer. Es en la mañana, temprano o por la tarde. De 10 a 20 minutos que usted exponga su cara, sus brazos al sol, ya el cuerpo a través de la piel va a estar llevando la vitamina D a su cuerpo. Contribuye, como les decía, a la salud de los huesos. Esto va a trabajar directamente con las vitaminas C, el potasio y el fósforo que son los que ayudan directamente a mantener la vitalidad ósea y la salud de sus huesos. También ayuda a la salud, por supuesto, de todo el esqueleto. O sea, cuando estamos pensando en huesos, pensemos en todo el esqueleto. Recuerde que el cráneo también es hueso. No lo podemos olvidar porque hay veces que nosotros pensamos, cuando hablamos de cerebro, pensamos muchas veces solamente en la masa encefálica, pero acuérdese que todo esto, toda nuestra cara, todo es hueso. Entonces, esto necesita vitamina B. También mantiene la salud de la sangre porque como han habido, como les decía, estudios actuales donde se ha mostrado que la diabetes está directamente relacionada con la salud de la de la insulina que se produce en nuestro cuerpo. Otra cosa que también ayuda a la vitamina D es a mantener la salud del corazón. Los beneficios que tiene es que estaríamos evitándonos hipertensión, arteriosclerosis y hipertrofia cardíaca, que esas son las condiciones que una mala salud de nuestro corazón estaría presentando. Entonces, podríamos evitar esas situaciones. También el colesterol, por supuesto, y la inflamación directa que se produce en nuestro corazón, en las arterias de nuestro cuerpo cuando están estas enfermedades del corazón. Pasando también al sistema inmune, promueve la salud y la réplica celular. Esto es interesante porque cuando usted tiene suficiente vitamina D en el cuerpo, usted ayuda a su célula a que se multiplique saludablemente. La vitamina D, también entre sus beneficios, es una hormona. Más que una vitamina, se ha podido comprobar que es una hormona y esta ayuda a la vitalidad que tiene nuestro cerebro. O sea, la función cerebral que nosotros tenemos, esto ayuda con el ánimo de nuestro ser. También la producción de testosterona y estrógeno. Así que, como ven, la vitamina D es fantástica y tiene muchas, como les dije, implicaciones dentro de nuestro cuerpo, en nuestro sistema. La vitamina D nos ayuda con la función cognitiva. ¿Qué es nuestra función cognitiva? Es directamente lo que tiene que ver con la memoria de nosotros, con el funcionamiento de nuestro cerebro para que nos pueda ayudar a estudiar, para que nos pueda ayudar a concentrarnos. También han hecho estudios donde se ha mostrado que la falta de vitamina D nos puede tener, puede tener condiciones e implicaciones directas con problemas de esquizofrenia y el MS, que también es un problema en el cerebro. También otro beneficio que tiene la vitamina D es bajar el riesgo de cáncer. Esto es interesante porque yo les comenté que más o menos el 60% de los casos de cáncer se ha podido comprobar de que si tenemos la suficiente cantidad de vitamina D que el cuerpo necesita, estaremos ayudando a nuestro cuerpo a mantener lejos el cáncer. De hecho es que se han hecho estudios en cáncer de seno, próstata y de colon y ha mostrado que ese, ya un crecimiento de tumores pueden ser evitados por tener la suficiente cantidad de vitamina D dentro de nuestro cuerpo. También protege de lo excesivo, es interesante, de lo excesivo que se puede también producir de vitamina D. El mismo cuerpo siempre va a estarnos ayudando a mantener la salud, pero nosotros somos los responsables como siempre y yo siempre se los estoy comentando en la dieta. Nuestra dieta es muy importante, por eso ahora vamos a ir a cuáles son los alimentos que nos producen vitamina D y nos ayudan con esta maravillosa vitamina y hormona en realidad como lo hemos estado conversando. En la vitamina D que es la vegetal, la D2, tenemos los hongos, tenemos los champiñones que también le llaman, el avocado o la palta como se conoce en otros países y el germen de trigo. Y para la parte animal que es el D3, tenemos el pez azul, tenemos también un, aquí le voy a enumerar varios peces que contienen la vitamina D, entre eso está la trucha, está el bacalao, el aceite de bacalao ayuda muchísimo, la sardina, el pez espada, el salmón, la tuna, todos estos peces ayudan por supuesto a mantener los niveles de vitamina D. Yo sé que hay mucha gente que hay veces que no le gusta, pero la mejor fuente de vitamina D está en estos, en la parte animal, o sea la vitamina D3. Por eso nuevamente quiero volver a ayudarlos a que se suplementen, las personas que no les gusta comer este tipo de alimento lo pueden suplementar y por eso aquí está el Kayani Sunset. Pueden conseguirlo a través de bienestarúnico.kayani.net y si quieren más detalles o tienen alguna pregunta pueden llamarme al 305-582-2014 y con gusto por supuesto contestaré todas sus preguntas. Pero nuevamente la vitamina D es algo fundamental para que nuestro cuerpo se mantenga en balance y podamos ayudar a todas estas áreas que ya hemos conversado y que necesitan que usted ponga la atención. Si usted quiere estar saludable, si usted quiere disfrutar de su vida en salud ponga atención a cuáles son los niveles y cuánto es lo que usted tiene de vitamina D en su cuerpo. Bueno esto ha sido por hoy la información que les he traído, espero que haya sido de mucha ayuda y por supuesto los espero la próxima semana aquí como siempre en OVM Radio La Primera a través de su Bienestar Único. Gracias. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las nueve de la noche solo aquí por OVM Radio y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVM Radio o accesa a www.ovmradio.com. OVM Radio, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.